Y gracias a usted, como siempre le digo, por su cariño, su cercanía, su tolerancia, soy Carlos Ramos Padilla. Pero antes de concluir, antes, vamos a nuestra reflexión. Una verdad histórica sobre Ayotzinapa que suena a mentiras. Solo para el gobierno que incluso omite el peritaje de expertos argentinos. ¿Es tema de justicia o ajuste de cuentas políticas? Queda en la memoria la frase de Jesús Murillo. No es penoso, es político. ¡Sas y recontra-sas! Muchas gracias, nos encontramos la próxima semana. Soy Carlos Ramos Padilla, que tenga usted la mejor de todas las noches. Recuerde usar su cubrebocas, es cuestión de cultura, de respeto y de salvar vida. Hasta la próxima. Y esto aquí, aquí, va en serio.